Mi padre fue un hombre bueno, humilde y trabajador Un día me habló muy sereno, con ojos llenos de amor Me dijo si llego a viejo, ayúdame por favor La batalla contra el tiempo, siempre el tiempo la ganó Hoy traigo en el pensamiento, suplicar tu comprensión Querirte si llego a viejo, no me olvides por favor Si ves muy lento mi paso, y pierdo seguridad Quiero apoyarme en tu brazo, para poder continuar Que tu guía es la vieja mano, que te enseñó a caminar Claro que me sobra fe conmigo, eso es si llego a viejo Si no, pues me voy a pata de mi bicicleta, caballo de burro Yo tengo que llegar, tengo que llegar Ayer cuando eras pequeño, te protegí con amor Hice de ti un hombre bueno, honrado y trabajador Por eso si llego a viejo, ayúdame por favor Hijo si un día llego a viejo, y te peleo sin razón Si ves que soy terco y necio, fue que el tiempo me cambió Recuerda que tu de niño, era el más terco que yo Si me hacen media los años, y hay achaques por mi edad No te fastidies conmigo, y ayúdame a continuar Como tal vez un día tu hijo, te acompañe en el final Hijo si un día llego a viejo, no me vayas A olvidar Anoche soñé contigo mi amor Tien de mi vida que conmigo te casabas Pude comprobar en tu corazón A plenitud en realidad, cuanto me amas Anoche encontré la felicidad Con tus caricias, tu calor, cosa lonita Porque en realidad, todo fue tan real Que despertara de ese sueño, que despertó mi corazón lleno de amor Con tu perfume, con tu perfume que embriagaba toda mi alma Que hermoso fue que el sueño aquel se terminó Como un final entre los dos, como Dios manda Y te abrazó Y te abrazé, cariño mío, no dejé Que te apartaras ni un momento de mi lado Bendito fue por Dios el sueño que soñé Bendito Dios que tu querer me ha regalado Me despertó mi corazón lleno de amor Con tu perfume que embriagaba toda mi alma Que hermoso fue que el sueño aquel se terminó Con un final entre los dos, como Dios manda Y te abrazé, cariño mío, no dejé Que te apartaras ni un momento de mi lado Bendito fue por Dios el sueño que soñé Bendito Dios que tu querer me ha regalado Bendito Dios que tu querer me ha regalado ¡Bonita! Celosa A qué es a lo que tú llamas amor ¿Qué cosa es lo que entiendes por cariño? Si ya despedazaste un corazón Que siempre quiso ser bueno contigo Nomás mira lo poco que quedó Ya todo, todo, todo se ha perdido El polvo miserable de tu amor Lo ha volado el viento del olvido La fe que tuve en ti y todos mis desvelos Los pagaste con celos, ¿qué más quieres de mí? La gloria que hubo en ti fue para mí un infierno Y ya mi pecho enfermo mejor quiere morir ¡Bonito! Usted tiene más suerte que yo Pero mala, celosa Fue poco lo que tuve de tu amor En cambio recibí mil desconsuelos Si ya nada ha quedado entre los dos Pa' que desperdiciar amor en celos Aquí nos despedimos de una vez Al cabo fueron cosas del destino Y creo que sea mejor para los dos Que cada quien agarre su camino La fe que tuve en ti Y todos mis desvelos Los pagaste con celos ¿Qué más quieres de mí? La gloria que hubo en ti Fue para mí un infierno Y a mi pecho enfermo Mejor quiere morir ¡Gracias! 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 Señor Yo que conozco su labor, quiero pedirle por favor un buen consejo Yo sé que en mil veredas tropezó y que al final se levantó y llegó muy lejos Sabrás que lo difícil no es llegar, es más difícil mantener el equilibrio Si caes, te debes pronto levantar, hay muchas cosas que observar por uno mismo Señor, me queda mucho por andar y no quisiera tropezar con los abrojos que lastiman Usted, creo que me puede aconsejar, darme una ruta y señalar todas las trampas de la vida Que quieres que te diga hijo de mi alma, el destino está marcado, la vida te va a enseñar Solo Dios sabe tu destino, ya lo arreglarás tú Te voy a dar una ruta, para que veas los puntitos que vas a escondir Tú vas a saber todo y vas a ver todo, no más por deseo, bien Sabrás que la peor capa es no luchar, hay que insistir para triunfar y sonreír si estás sufriendo Saber que amar es dar la libertad, es ver el sol, la luna y el mar, si quieres alcanzar el cielo Saber que amar es dar la libertad, es ver el sol, la luna y el mar, si quieres conquistar el cielo Que calle buscas, porque vienes desvariando, andas mareada cuando viste patinando Nunca pensé que regresaras derrapando, cuenta hasta diez mientras pasa el trago amargo Te fuiste al paso, pero regresaste al troque, saca un boleto y aprovecha el pasaporte Con esta viada, quien puede llegar al norte, si vas o vienes ya no es cosa que me importe En la primera dije vaya, no hay problema, en la segunda dije vaya, te manchaste En la tercera váyase mucho a la calle, cierre la puerta y por favor deje las llaves Andas que trinas, pero tú no eres calandrias A las quemadas, a las quemadas, cierre buena la mostaza, pero al que fuma se le pudre la garganta De tu modelo ya no queda ni las llantas En la primera dije vaya, no hay problema, en la segunda dije vaya, te manchaste En la tercera váyase mucho a la calle, cierre la puerta y por favor deje las llaves Cierre la puerta y por favor deje las llaves Ya me entregaste tu vida Ya fuiste mi consentida, ya me llenaste de amor A cambio yo te he entregado, con toda el alma rendida El azul del corazón Subir quisiera yo al cielo, juntar todas las estrellas De poderte el albahaca Para adornarte con ellas, para decirte muy quedo, lo mucho que yo te quiero Dilele a Dios que lo pueda lograr Bonito Bonito No tengo con qué pagarte, la dicha que hay en mi vida Porque en mi vida Porque en mi vida estás tú Subir Subir quisiera yo al cielo Un parto Un parto a las estrellas, lo mucho que yo te quiero Y dile a Dios que lo pueda lograr Bonito Un parto a las estrellas, lo mucho que yo te quiero Para adornarte con ellas, para decirte muy quedo, lo mucho que yo te quiero Y dilele a Dios que lo pueda lograr ¿Qué y cómo te digo? ¡Veja! 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 No le pasa, compadre Qué chulada de agua Con lo que me gusta ver llover, aunque sea en otra parte Estaba lloviendo recio, yo lo vi por la ventana Con un muy buen pensamiento me levanté esa mañana Me di cuenta que ser pobre también tiene sus ventajas Yo no he sido muy social porque no tengo dinero Para hipocresía y envidias tampoco yo he sido bueno Pero puedo darme cuenta de quien me ha sido sincero Yo soy como el tigre solo que radica allá en la sierra Solito voy por la vida con mi meta y mis ideas Y a donde yo me dirijo llegaré aunque no lo creas A las mujeres las quiero por todo lo que me han dado Lo que soy y lo que tengo en ellas está basado No olvido que vine al mundo por ese ser tan sagrado La ventaja de los pobres debemos aprovecharla La vida es una montaña y hay que saber escalarla Hay que empezar desde abajo con ansias y muchas ganas Cuando no tienes dinero para rielgas a que te asalten Tampoco a que te gorren cada vez que te emborraches Y la mujer que te quiere, te quiere por lo que vale No hay fecha que no se llegue Hoy te nombro mi heredero De ese trono que han peleado Codito los pistoleros De diferentes cuarteles De todo México entero Porque tú te lo mereces La corona te regalo Porque eres hombre completo Eso no, eso no puedo dudarlo Ser prudente con su gente Pa' que le brinden respeto Voy a hacer cumplir su idea Oiga usted mi juramento Lo que se me ha encomendado Lo que se me ha encomendado Lo que se me ha encomendado Es lo más grande de opuesto Lo que se me ha encomendado Lo que se me ha encomendado Comenzaremos con ceros Tu tercia Tu tercia matados pares Para esa tercia Mi boca Porque la filosofía Porque la filosofía De la suerte Que nos toca Mi nivel Me dio la herencia No quiero que me den contra Que nadie puse la puerta De mi derrota De mi derrota Que nadie tenga consuelo Para mi pena Que a solas tomo del vino De la tristeza No quiero saber No quiero saber De nadie Que me conduela Que todos Me den la espalda Como hace tiempo Que nadie Quiera curar Lo que me hirieron Que nadie sepa Que nadie sepa De mi Que a solas Con mi sufrir Me voy a olvidar Del mundo También de ti Vas derrotado Vas derrotado Corazón Vas derrotado Por un cariño De mala entraña Vas derrotado Corazón Vas derrotado Pero mañana encontrarás Tu gran amor Corazón 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 Por un cariño de mala entraña Has derrotado corazón, has derrotado Pero mañana encontrarás tu gran amor ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? Pa' que esa prieta me pueda corresponder ¿Cómo le haré? ¿Cómo le haré? La quiero mucho y palabras no sé qué hacer Pues ahora sí, pues ahora sí Pues ahora sí, me tocó la de perder Me dice que sí y luego que no Y ahí sí me trae, vaya y pa' acá Y ni por nada quiere la ingrata Darme su amor Y esa prieta nada más me anda tanteando Y de mi amor ahí nada más se anda burlando Pues ahora sí, pues ahora sí Pues ahora sí, me tocó la de perder Me dice que sí y luego que no Y ahí sí me trae, vaya y pa' acá Y ni por nada quiere la ingrata Darme su amor Y esa prieta nada más me anda tanteando Y de mi amor ahí nada más se anda burlando Pues ahora sí, pues ahora sí Pues ahora sí, me tocó la de perder Me dice que sí y luego que no Y ahí sí me trae, vaya y pa' acá Y ni por nada quiere la ingrata Darme su amor Con el afán de progresar dejé mi tierra Me fui a probar en otra parte mi destino Cansado ya de soportar tanta miseria Quería un dinero para casarme contigo Me dolía el alma, me arrastraba la tristeza Dejar mi casa y a los que tanto he querido Los vi sufrir y aguantar sin una queja Sin lastimar a su hijo tan querido Por mucho tiempo anduve lejos trabajando Como extrañaba tu presencia y a mis padres Pensando en todos me despertaba llorando También soñaba que venías a consolarte Hoy que regreso nuevamente aquí a mi tierra Ahora tengo algunos sueños realizados Voy a cuidarlos aunque yo por eso muera Aquí nací, aquí crecí y aquí me quedo Bonito Como te extrañaba preciosa Y a mis padres Pero primeramente Dios Ahora ya nos vemos Y en mejores condiciones Me dolía el alma, me arrastraba la tristeza Dejar mi casa y a los que tanto he querido Los vi sufrir y aguantar sin una queja Sin lastimar a su hijo tan querido Por mucho tiempo anduve lejos trabajando Como extrañaba tu presencia y a mis padres Pensando en todos me despertaba llorando También soñaba que venías a consolarte Hoy que regreso nuevamente aquí a mi tierra Ahora tengo algunos sueños realizados Voy a cuidarlos aunque yo por eso muera Aquí nací, aquí crecí Y aquí me quedo Inolvidable amor mío No te mediste al actuar de esa manera Dijiste punto, se acabó, perdí tu huella Y no hubo nadie que algo de ti me dijera No dio tu ausencia Con tu partida no perdí las ilusiones Sanó la herida y llegaron nuevos amores Ahora vienes implorando de rodillas Que te perdones Se lo dejé al tiempo Tarde o temprano te tenía que doler Aquí a mi lado te enseñé bien a querer Irte fue fácil, sabía que ibas a volver Se lo dejé al tiempo Hoy te arrepiento Hoy te arrepientes y te sangra el corazón Por tus errores pagarás muy caro el precio Yo solo espero que te sirva de lección Amor 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 Sabía que ibas a volver preciosa Pero era muy tarde mami Solo dejé al tiempo Tarde o temprano te tenía que doler Aquí a mi lado te enseñé bien a querer Irte fue fácil Sabía que ibas a volver Se lo dejé al tiempo Hoy te arrepientes y te sangra el corazón Por tus errores pagarás muy caro el precio Yo solo espero que te sirva de lección Todo, todo empezó Cuando me sentía muy solo Cuando por pensar en alguien ya perdido Me veía tocando fondo Todo, todo empezó Cuando no creía en nadie Cuando sentía su abandono irresistible Y en mi vida inolvidable Un nuevo amor empezó Lleno de luz y de vida Y descubrí que podía con sus besos Maquillar mi corazón Me ofreciste tanto que mi vida es poca Para darte a cambio de tu corazón Me ofreciste tanto de ti Y te di tan poco de mi Que aunque salgo debiendo mi amor Me ofreciste tanto que para contarlo No encuentro palabras ni frases de amor Me ofreciste tanto de ti Me ofreciste tanto de ti Y te di tan poco de mi Que aunque salgo debiendo mi amor Y bien te correspondí Pero aún así Me salgo debiendo a tu corazón Y de ella nada quedó Ya pertenece al olvido Por eso tú Por eso tú has merecido Que te cante con amor Esta canción Me ofreciste tanto que mi vida es poca Para darte a cambio de tu corazón Me ofreciste tanto de ti Y te di tan poco de mi Y aún te salgo debiendo mi amor Y bien te correspondí Pero aún así Le salgo debiendo a tu corazón Te desprecias por ser pobre Porque piensas que no estoy a tus alturas No te olvides vida mía Que las flores Con el tiempo va perdiendo su hermosura Hoy no quieres saber de mis amores Porque me ves en esta triste desventura Yo te amé como a ninguna Y a la buena te entregaba mi cariño Pero andaban tus anhelos por la luna Mientras yo solo deseaba estar contigo Pensarás que soy un par y hay un perdido Pero nunca con mi amor seré mendigo Pero algún día Podrá cambiar mi suerte Si frente a frente nos volvemos a encontrar Tal vez pretendas con tus besos convencerme Pero realmente no podría ser igual Lamentarás haberme dado tus desprecios Porque lo nuestro en el pasado Quedará Y me desprecias por pobre mija Al rato nos volvemos a ver las caras Ya verán que si Vengame a ver mija Ahorita que estoy ¡Vivo! Yo te amé como a ninguna Y a la buena te entregaba mi cariño Pero andaban tus anhelos por la luna Mientras yo solo deseaba estar contigo Pensarás que soy un par y hay un perdido Pero nunca con mi amor seré mendigo Pero algún día Podrá cambiar mi suerte Si frente a frente nos volvemos a encontrar Tal vez pretendas con tus besos convencerme Pero realmente no podría ser igual Lamentarás haberme dado tus desprecios Porque lo nuestro en el pasado Quedará ¡Ajá! ¡Bonita! Déjeme guiar a sus tardines tres Ahí Donde florecen tus ilusiones Ahí Están colgando de tu alco Las esperanzas del que te canta Desde que te amas Y te idolatras sin condición Ahí Donde tus flores sueltan su aroma Ahí Porque tus jardines conocí Enamorada Enamorada Mi alma se asoma Y en un suspiro Te dice lo que siente por ti Vuelve los ojos Al campo verde Los casaguate ya están en flor Si en el olvido Si en el olvido Mi voz se pierde Los casaguate Te contarán de mi blanco amor Los casaguate ya están en flor 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 Si en el olvido Si en el olvido Si en el olvido Mi voz se pierde Los casaguate ya están en flor Los casaguate ya están en flor Música Cuantas veces he caído, mil derrotas he sofrido, y con nadie quedo bien Cambié mil veces mi estilo, en contra de mis principios, por quererlos con placer Me oríe hasta los extremos, y en mi afán de convencerlos, que siempre he sido de ley Nunca faltó un altanero, que me tratara de perro, cuando quería ser el pie Pero ahora muy en serio, soy el amo del imperio, que yo mismo construí No forjé con mucho el mero, sólido de los consejos y experiencias que viví Así es mi estilo de vida, mi fortuna es mi familia, y los que me quieren bien Y los que no, buena suerte, la bendición es más fuerte, cuando se tiene la fe Señor Señor Usted sabe por qué lo digo Concédame y consérvenme la fe Permítame quererlos y que me quieran Si no estoy en lo correcto, nadie en el mundo es perfecto, discúlpenme por favor Mas he luchado constante, para salir adelante, pretendiendo ser mejor Quiero gozar de la herencia, que me dejó la experiencia, a mi manera de ser Ya no tiene ni sentido, lamentárselo vivido, sin remediar lo que fue Pero ahora muy en serio, soy el amo del imperio Que yo mismo construí No forjé con mucho el mero, sólido de los consejos y experiencias que viví Así es mi estilo de vida, mi fortuna es mi familia, y los que me quieren bien Y los que no, buena suerte, la bendición es más fuerte, cuando se tiene la fe Y los que no, buena suerte La bendición es más fuerte, cuando se tiene la fe Música 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 ¿Por qué me desprecias? Por mi pobreza, por mi tristeza o por mi fealtad Música ¿Por qué me desprecias? ¿Por qué me desprecias? ¿Y por qué te ruego? ¿O por qué me entrego? Con sinceridad Música Aunque de día me miren borracho Música ¿Por qué me desprecias? Música Música Aunque de día que yo soy muy macho Por ella lloro Por ella lloro Música La oro y oro sangre ¿Por qué me desprecias por mi pobreza, por mi tristeza o por mi fealtad? ¿Por qué me desprecias y por qué te ruego, o por qué me entrego con sinceridad? Aunque de día me mire el borracho, que me queda en el mundo que hacer Aunque digan que yo soy muy macho, por ella lloro, por ella lloro Dame por Dios tu bendición, oh madre mía adorada Y a tus pies pido perdón por lo que tanto he sufrido En la mansión donde tú estás, una mirada te pido Madre querida, juega por mí al criador Dame por Dios tu bendición, oh madre mía adorada Y a tus pies pido perdón por lo que tanto he sufrido En la mansión donde tú estás, una mirada te pido Madre querida, juega por mí al criador Tú que estás en la mansión, de ese trono celestial Mándale a mi corazón, un suspiro maternal Un suspiro maternal Mándale a mi corazón, que me hiere y que me llegue al corazón Tú que estás en la mansión, de ese trono celestial Mándale a mi corazón, un suspiro maternal Un suspiro maternal Mándale a mi corazón, que me hiere y que me llegue al corazón Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Mira que el amor de madre es tan grande como Dios Mira madre que en el mundo nadie te ama como yo Se acabó el amor de madre que era mi única ilusión Bonita ¿Dónde quedó la vida mía preciosa? Porque el amor de la mujer es igualmente al de una madre Con diferencia que el de una madre es un amor sin interés Se va mi amor, ¿a dónde irá? Como la flor ya marchitada, tierna y deshojada El huracán se la llevó Música Mi padre fue un hombre bueno, humilde y trabajado Un día me habló muy sereno, con ojos llenos de amor Me dijo si llego a viejo Apóyame por favor Música La batalla contra el tiempo, siempre el tiempo la ganó Música Hoy traigo en el pensamiento Suplicar tu comprensión Pedirte si llego a viejo Música No me olvides por favor Música Si ves muy lento mi paso Música Y pierdo seguridad Música Quiero apoyarme en tu brazo Música Para poder continuar Música Que tu guía es la vieja mano Música Música Que te enseño a caminar Música Claro que si mi rey Su petición es una orden para mi Usted es mi jefe Mi ídolo Mi espejo Y sobre todo mi amigo Y lo voy a apoyar siempre Pero aún no es tiempo Aún le queda mucha leña por quemar Y llegar a viejo Y siempre estaré a la orden Mi querido viejo Música Ayer cuando eras pequeño Música Música Te protegí con amor Música Música Y se di un hombre bueno Música Honrado y trabajador Música Por eso si llego a viejo Música Música Ayúdame por favor Música Música Hijo si un día llego abierto Y te peleo sin razón Música Si ves que soy terco y necio Fue que el tiempo Me cambió Recuerda que tu de niño Música Era el más terco que yo Música Música Si me hacen media los años Y hay achaques por mi edad Música No te fastidies conmigo Y ayúdame a continuar Como tal vez un día tu hijo Música Te acompañe en el final Música Música Hijo si un día llego a viejo Música No me vayas a olvidar Música 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 A ver mi querido amigo Tengo a pedirte un consejo Música Me encuentro desesperado Y no me ubico por eso Por un amor que he perdido Y aquí lo traigo en los huesos Música Yo ya no quiero perderme En vicio de la tomada Música Porque otras veces lo he hecho Música Y no ha servido de nada Música Por eso vine a pedirte Que me ayudes Música 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 Gracias mi querido amigo Música Por confiarme en tu problema Música Mas no se como ayudarte Yo también sufro una pena Mi consejo es que la olvides Y ya no pienses en ella Música 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 Un clavo saca otro clavo Música Tú crees que eso es verdad Música No se pero te sugiero Música Que lo debes de intentar Porque te vas a perder Si así sigues Como vas Música Música Amigo yo aún la quiero Música Y yo no quiero perderla Música Tú dime si yo la olvido Música O me arrodillo ante ella Mejor no lo hagas amigo Tal vez no valga la pena Música 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 Ánimo querido amigo Vas a salir adelante Música Pero mientras como le hago Vas a tener que aguantarte Se ha convertido en la droga Que necesito en mi sangre Música 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 A ver quien gana Tú no me quieres Como yo Tú no me amas Música Pues tienes ganas Pues tienes ganas De abandonarme Y lastimar mi corazón Música A ver quien gana En una mano A ver quien pierde la partida Música Música Te quedarás Te quedarás a darme amor Toda tu vida Música Música Pero que conste que si alguno de los dos Gana la apuesta Música Música No habrá rencores Ni tampoco habrá dolor Para quien pierda Música Música A ver quien gana Hacete el reto A ver quien pierde la partida Música Música Si ganas Tú me voy Si gano yo Tú no te irás Te quedarás a darme amor Toda tu vida Música Música Amorcito mío Música Vas a perder mami Música Vas a perder mami Música Aunque ganes vas a perder Música 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 A ver quien gana En una mano A ver quien pierde la partida Música Si ganas Tú me voy Si gano yo Tú no te irás Te quedarás Te quedarás a darme amor Toda tu vida Música Pero que conste que si alguno de los dos Gana la apuesta Música Música No habrá rencores Ni tampoco habrá dolor Para quien pierda Música A ver quien gana Hacete el reto Hacete el reto A ver quien pierde la partida Música Música Si ganas Tú me voy Si gano yo Tú no te irás Te quedarás a darme amor Toda tu vida Música 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 Música